¡Hola chicos! Soy Gerier, bienvenidos a The Binding of Isaac Repentance, por fin, aquí para vosotros. Ayer, como sabéis, hice un directo de unas 7 horas, mi intención era hacer 12, pero a las 7 me di cuenta que ya estaba muy cansado, ya no sabía que estaba haciendo, me costaba mucho darme cuenta de los enemigos, de nada, ¿vale? Estaba ya un poco la cabeza reventada, llevaba desde las 7 de la mañana streameando, y dije, voy a parar. Paré un poco, descansé y luego volví a abrir directo en Twitch, ¿vale? 3 horitas en Twitch más, o sea que ayer jugué unas 10 horas de Isaac Repentance, y de esas 10 horas me pasé la friolera cantidad de 2 runs, ¿vale? 2 nada más, el juego está muy difícil, ¿vale? Han aumentado por mucho la dificultad de Hard Mode, ¿vale? Han nerfeado las tiendas, nerfearon el restock, nerfearon las rocas marcadas, o sea, salen muy pocas. Los consumibles creo que también salen muy pocos, los nuevos caminos son bastante difíciles, los nuevos bosses también son bastante complicados, porque hay que adaptarse y demás. ¿Qué más? Los enemigos están acelerados, ¿vale? Sus proyectiles son más rápidos, o sea, hay mucha más dificultad en el Hard Mode, mucha, mucha más. De hecho, los propios Dev, Edmund, Tyrone, han dicho que recomiendan jugar en normal, adaptarse, aprender, y luego jugar Hard Mode, porque ahora Hard Mode sí que es Hard Mode, de verdad, pero yo no, a mí me la suda, yo voy a Hard Mode. En fin, ayer en el directo hicimos muchas cosas nuevas, ¿vale? Las rutas del cuchillo, fuimos hasta las minas, a Downpour, a Mausoleo, vimos a uno de los nuevos bosses, ¿vale? ¿Qué más hicimos? No pude matarlo, por cierto. Y, bueno, luego hice rutas normales, desbloqueamos a Bethany, y algún que otro desbloqueo más, saqué como 10 logros nada más, son como 200 y pico logros, o sea, que todavía nos queda por delante, y quiero hacer una run normal con vosotros, ¿vale? Me gustaría hacer una run menos 6. Antes de jugar con Bethany, Jacob no lo he desbloqueado todavía, hagamos una run normal con Isaac, mirad el post-it, está súper desordenado, ¿no? Creo que hay... ¿Cuántas marcas caben ahí? ¿Dos o tres? ¿Dos o tres? Ay, perdón mi ojo. Ahí caben dos o tres marcas más, ¿no? No sé. Uno tiene que ser el boss que vimos ayer, luego hay otro boss secreto también, con el True Ending, y no sé si habrá de una tercera marca. Ahí caben o dos o tres marcas más, ¿vale? Eso, run normal, por cierto, de verdad, muchas gracias a los que habéis estado ayer en el directo, fuimos unas 400 personas, ¿vale? Y eso que abrí, abrí directo a las 7, no, a las 8 y media, 8 y cuarto de la mañana, aquí en Canarias, y en Latinoamérica eran las 3, las 4, algún país creo que también las 5, o las 3 y las 4, las 2, de repente eran muy tarde, ¿vale? O muy temprano, así que... Y había mucha gente, ¿vale? Cuando abrí éramos 100 personas, justo al abrir eran 100 personas, había como 40 personas en espera, una locura. Y al cabo del rato, a la hora, éramos 200, luego 300, y luego cerré directo, ¿vale? Cuando cerré directo a las 7 horas, había casi 400 personas, o sea, es mi récord histórico de viewers en YouTube, ¿vale? Histórico. Por lo que, de verdad, os doy las gracias de corazón, y estoy pensando en hacer otro directo este fin de semana, quizá de Purella y también de Isaac. Puede estar muy bien, que son las dos series que lo están petando ahora mismo en mi canal. Puede estar genial hacer directo tanto de Purella como de Isaac. No sé, dejadme en los comentarios si os interesa, si os gustaría la idea, y lo hacemos, ¿vale? En fin, vamos a darle cañita. Eso, que muchas gracias. Y también a los que me habéis visto en Twitch, ¿vale? Que hay gente aquí de YouTube que se va a Twitch y viceversa. No sé, muchas gracias, en serio. Hagamos una run con el bueno de Isaac, ¿vale? Ya jugaremos con Bezan y demás. Hay mucho que hacer, hay mucho, mucho que hacer. Hacemos down purito. Bueno, depende de cuán fuerte nos veamos, ¿eh? Depende de cuán fuerte nos veamos. Vamos a la ruta nueva. Que hay mucho que explicar también ahí. El tema del espejo, el tema de la llave-cuchillo... Uf. Bueno, como veis, el juego tiene un recoloreado muy bonito, ¿vale? Le han puesto un recoloreado. Y se ve más nítido, como con mejor contraste. Se ve mucho más bonito. La sala de la tienda, aquí abajo, ahora se abre gratis en el primer piso. ¿Vale? En cuanto limpias todo, se abre como la del tesoro, gratis, ¿vale? Sin llave. Y eso está guay. Así que las tiendas están súper nerfeadas. ¿A qué me refiero? Ya no hay máquinas de restock en la tienda. No hay máquinas de restock. Y la tienda va variando de artículos ofrecidos. O sea, ahora mismo me ofrece 5, ¿vale? Y luego en otro piso me ofrece 2. O me ofrece 3. Es sin máquinas de restock. Entonces es muy complicado sacarle provecho. Uf. La Death Onion. ¡Qué maravilla! Perdemos rango y perdemos velocidad de proyectil. Pero ganamos la Death Onion, que es un proyectil, creo que... Penetrante y espectral. Que al moverse despacio, le da más tiempo a hacer daño en el tiempo. Lo cual mola un montón la Death Onion, ¿eh? Si consigues Tier Delay y daño, Death Onion te puede carrilear, ¿eh? Por lo cual es posible que vayamos hacia la ruta nueva para enseñarosla, ¿vale? En lugar de hacer una ruta convencional hacia Megasatán y tal. Por cierto, Megasatán, bufado. Hash y Delirium, nerfeadísimos. Pero ya cuando lleguemos os lo explicaré y lo veréis. Delirium está súper nerfeado. Hash está nerfeado, pero Delirium está súper nerfeado. Y Megasatán está bufado. Megasatán es exactamente igual. No ha cambiado la pelea, pero tiene mucha más vida. Entonces, a veces se complica un poquito... Ah, tiene más vida, perdón. Y también nuevos patrones de ataque. Entonces, Megasatán ayer me mató. Iba yo bastante fedeado y me mató, tío. Megasatán. Por cierto, voy a tomármelo con calma, ¿vale? Voy a tomarme todo el tiempo que haga falta. Por cierto, estoy grabando, tengo audio. Correcto. Voy a ir sin ninguna prisa, ¿de acuerdo? Para poder, pues eso. Coger todo, hacer las cosas bien. A ver si hay alguna roca marcada. Iba a apartarme, ¿sabes? No me dio tiempo. La perla de mamá. Bien. Hemana pureza. Me gustaría darle sangre a la máquina. Estas moscas son nuevas, esas moscas verdes. Porque las moscas verdes del Isaac normal, bueno, del Afterbeard, explotaban, ¿no? Las moscas verdes. Bueno, por cierto, los proyectiles de estos enemigos y de todos, ¿veis que van más rápido? A ver si este agobia, ¿eh? De lo rápido que va. Las salas de sacrificio, no sé si las han cambiado. No sé si han cambiado algo de las salas de sacrificio. Ah, bueno, sí. Han cambiado una cosa. Y es que ahora pincharte no te quita el pacto. ¿Vale? Y las salas de pincho que tienes que pincharte para entrar tampoco te quita pacto. Y eso es muy bueno. Dame algo. Bueno, la bomba no está mal, ¿eh? ¡Joker! Fuera la primera, tío. Voy a tirarme uno, sí. Y le meto re-roll. Bueno, vamos a Joker primero. Cuerpo de Guppy. ¡Uh! Espérate un momento. Me puedo llevar ambas cosas. Me caería una vida. Me tengo que llevar primero esto y ahora cuerpo de Guppy. Y así me puedo llevar ambas cosas. Correcto, perfecto. Pues no está nada mal, ¿eh? Y aquí hacemos un re-roll. Voy a esperar. Ay, espérate un momento. Eso no... Ambas cosas no puedo cogerlas, ¿no? Vale. Godhead está genial. Aseguramos pacto en todos los pisos. Vale. En la tienda hay algo que pueda reventar. Estaba la máquina de dinero. Nada más, ¿no? No había nada más. Está el Starter Pack. El Starter Pack te da como cinco cartas. Me gustaría llevarme eso. Me gustaría llevarme ese corazón. Bueno. Vamos a ver qué me da el boss primero. Duque de las moscas. Tengo ya para entrar a Downpour. Vale. Estamos correctos. Podemos llevarnos dos objetos más, ¿eh? El del boss. Y el que vamos a re-rollear luego. Vida. Vale. Me sirve. Entonces aquí metemos un re-roll. Y nos llevamos algo también. Estaría bien que me dieras algo guay. Dame algo guay. Saco de sacos no está nada, pero que nada mal, ¿eh? Ah, cabrón. Saco de sacos no está para que nada más... Bueno, espérate un momento. ¿Puedo meter una bomba en la máquina del dinero? Espera, 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 espera. Aunque las bombas me van a hacer falta para ir a las minas. Pero bueno, aún queda, ¿eh? Para las minas. Vamos a meter una bomba aquí, ¿vale? Bien, cinco moneditas. A ver si puedo sacar algo del... Del chiquitín ese. Tengo que llenar la máquina... Espérate, estoy dando la vuelta. Tengo que llenar la máquina del dinero. Porque no paro de sacar dinero de la máquina y no meto nada. Estaría bien que me dieras una recompensa y así me voy contento al piso de abajo. Dámelo, por favor. Bueno, una bomba no estará mal. Podría sacar más dinero de la máquina. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. A ver si podemos mandar a ese tío a la mierda y que me dé un objeto. Hay que hacer min max, chicos. Pero a tope, ¿eh? En serio, hacedme caso. Ahora en hard mode hay que hacer todo el min max que podáis. Pero como si no hubiera un mañana. Porque es súper difícil ahora, ¿eh? Hard mode. Súper, súper complicado. Hemos tenido muy buen comienzo. Tenemos cinco ítems. Dead Onion. Nine Life. God's Head. O sea, tenemos muy buen comienzo. Qué pena. Bueno, se ha intentado, ¿eh? Se ha resistido el cabrón. Se ha resistido mucho. Ay, casi entro ahí. Vamos a Downpour. Esta habitación se abre siempre, ¿vale? Siempre. Después del primer boss se abre Downpour. Después del primero y el segundo piso siempre hay Downpour. Vale, Downpour 1. Esta es una de las nuevas zonas. Es muy bonita. No voy a tirar de war. Básicamente porque no tengo mapa. No tendría sentido. Cuidado con estos tíos, ¿eh? Que escupen veneno. ¿Veis? Como tira un escupitajo de veneno. Antes lo digo. Pensé que no iba a llegar el escupitajo hasta ahí. Así que al tener tan poquito rango... Cuidado. Al tener poquito rango tengo que acercarme mucho. Vale, estas arañitas van sobre el agua, ¿eh? Son arañitas nuevas. Son como las normalitas de siempre. Las negras. Solo que estas van sobre el agua, ¿veis? Y no puedes... No puedes esconderte de ellas detrás de una piedra, por ejemplo. Voy a hacerlo, ¿eh? El broken magnet no me interesa, lo más mínimo. Está muy guapo el diseño de Dauntpur, ¿eh? Muy, muy guay. Cuidado con las moscas estas. Moveos constantemente, ¿vale? Y aún así te las comes, tío. Uf. Lo bueno es que me siento en parte tranquilo por 9 life. Pero, mirad. O sea, Dauntpur ya me he llevado 3 golpes. Acabo de llegar a Dauntpur y ya me he llevado 3 hits. No puede ser, tío. Es que las lágrimas de este juego... Perdón. Las lágrimas en Harmode... Tienen como una especie de... ¿Cómo decirlo? De inteligencia artificial... Que predicen tus movimientos, ¿sabes? Que en serio, que Harmode ahora es muy jodido. Hacedme caso. No es cuestión de ser malo o tomártelo con prisas. Es que es jodido. Está bastante jodido. Acabo de llegar a Dauntpur y ya me he llevado 6 hits. Me he muerto. Perfecto. Salda el tesoro... Esto es una mierda. En Dauntpur siempre te dan 2 recompensas. Una muy clara y la otra interrogante. Momsbra. Vale. Jibibook. No está mal Jibibook. Me puede ayudar. Jibibook ahora no va flotando por ahí. Qué raro. Ya no va flotando por ahí. Flotando. Bueno, este es un nuevo tipo de rocas. ¿Los veis? Las rocas con pinchos. Un nuevo tipo de roca. Si te acercas a ella, te pincha. Y te hace daño, evidentemente. Y si la rompes en un precipicio, se queda un suelo de pinchos. Que si lo tocas, pues te hace daño también. Vale. Doble llave. Esto es una sala de tesoro. Este es el de 4. Podríamos hacer un reroll. Pero no sé si lo voy a hacer. Claro que no. Rerollear con tan pocos objetos. No me parece tan bueno. Mira dónde me pone la llave. Qué cabrones, ¿eh? En todo el centro. Voy a abrirlo. No puedo coger esa llave porque se me rerollea todo. No sé cómo he salido de ahí con vida. No sé muy bien qué hace GB Book ahora porque no le veo hacer nada. Vale, estos se asustan y tiran sanguijuelas. Que como veis van sobre el agua. Y te pueden poner las cosas complicadas. A ver si me sale la caquita petrificada aquí. Así puedo conseguir algo de las cacas. Si me dan corazones de alma, tío, lo agradeceré muchísimo. Vale, aquí puede que me salgan nuevos. Ese puede que sea el nuevo boss. Hostia, cuidado con las mariposas. Cuidado con las moscas de fuego. Como veis, disparan. Y cuando matas a un enemigo, buscan algo a lo que aferrarse. Y si no hay nada, pues ya van a por ti. El stopwatch y un saco. Vale, podemos poner esto aquí. Sacar algo de dinero y llevarme al broken stopwatch. Y por allí había un corazón, ¿no? Por alguna parte había un corazón, creo. Que me vendría bien ahora mismo. ¿Aquí quizá? No, quizá el magnet. Bueno, espérate un momento. ¿Puedo coger el broken magnet y coger esto? Thank you. Mid-Maxim, chicos. Mid-Maxim. Había un corazón en una habitación. Te lo juro. Tengo el recuerdo de que había un corazón en algún lado. O era en la habitación de arriba. Ah, pero si tengo ya la vida completa. ¿Cómo me cura la vida? Vale, ahora tenemos pacto y tenemos... Red-roll. Lil Bloop. Este es nuevo, ¿eh? Vale, cuidado con... Cuidado con... Muy importante... Con las sanguijuelas, ¿vale? Las sanguijuelas apenas las veis... Y es lo que principalmente te va a matar con este boss. Las puñeteras sanguijuelas. Este es como un duque de moscas. Pero en lugar de tirar moscas, como veis, pues tira sanguijuelas. Es que aquí lo que te mata... De verdad. Lo que digo es porque... Porque me ha matado de un hit. A ver si he salido con vida yo de aquí. Si no... Si no tendremos que hacer un red-roll o algo, ¿sabes? Es que no veo. Por la sombra de los enemigos del suelo... Me cuesta mucho ver lo que hay encima, la verdad. Ay, repentance, repentance. Repentance. Os lo juro, ¿eh? Está complicada la cosa. Las puñeteras sanguijuelas además aguantan un montón, tío. Ay. Estoy más tiempo. ¡Joder! Estoy más tiempo intentando librarme las sanguijuelas que de matando al boss. He muerto ya cinco veces, ¿no? O cuatro. Repentan, chicos. No me quiero rendir ni quiero hacer red-roll, evidentemente. O sea, restart. Porque tengo una build muy buena. O sea, tengo un muy buen comienzo. Simplemente me hace falta algo con lo que sinergizar todo lo que llevo encima, coño. Daño sobre todo. Daño y tier delay serían maravillosos. Vale, muerto. Las sanguijuelas, cuidado. Hormonas. Bien. Y en pacto tenemos sabadón y ojo de belial. Lo que no me puedo llevar nada. Esto es una putada, ¿vale? Y esto es nuevo en Repentance. Y es que no te puedes llevar nada si no tienes el importe exacto de lo que te piden. Esto es una putada para mí increíble porque esto habría sido algo impresionante. Otro nerfeo más, ¿vale? Que duplica la dificultad de Harmode. No puedes llevarte ítems si no tienes el valor exacto de lo que te está pidiendo. En este caso, dos corazones de alma y uno rojo. Si no tienes eso, no puedes llevarte absolutamente nada. Y es una putada. Porque yo con estos dos objetos ya habría ganado la rune. Ojo de belial y abadón ya habría ganado rune. Pero bueno. Y no hay forma ninguna de poder llevármelos. Ninguna, tío. Porque no hay corazón de alma en ningún lado, ¿verdad? En la tienda que había. Bueno, en la tienda da igual. Tengo dos monedas. Un saco, pero... Habría sido maravilloso poder llevarme eso, tío. Con esos dos objetos habría ganado rune. Es que habría ganado rune con esto, tío. Pero bueno. Yo os digo. Eso es el problema de... De Repentance no es que hayan bufado cosas para que el juego sea más difícil. Sino que han nerfeado tantas. Han nerfeado la tienda. Han nerfeado sinergias. Han nerfeado objetos. Han nerfeado los pactos. Han nerfeado tantas cosas que es súper difícil ahora, tío. Pero súper difícil, de verdad. Vale. Este fuego blanco. Aquí hay algo, ¿eh? Ah, vale. Ese fuego blanco es el... Es lo que nos hace falta para poder entrar por la llave, ¿vale? Ah, otra cosa. Las salas de desafío de voces. Ahora solo puedes entrar si tienes un corazón de vida, como me pasa ahora, ¿vale? No es que tengas un corazón rojo y cinco azules. No, sino que tienes que tener un corazón en total, de lo que sea. Y te garantiza un objeto de voz. Velocidad proyectil está muy bien. Eso sí, tienes que enfrentarte, evidentemente, a un boss. El bueno de Romeo. Este no es difícil, ¿eh? Este boss. Lo sé que lo he combatido tan poquitas veces. Que me lo explica. Pero no es difícil, ¿eh? Me he empanado. Vale, te mueres. Este es nuevo. ¡Joder! No tengo llaves para abrir eso, ¿eh? No quiero morir porque no quiero perder el corazón que he ganado. ¡Joder! Es muy difícil, tío. De verdad, es muy difícil. Vale, me imagino que si quiero abrir eso... 5-19 de daño. Bueno, esto me va a ayudar, supongo, ¿no? A limpiar las habitaciones que me quedan. Bueno, una cosa de la que me he dado cuenta... Es que dan muchas... Muchas monedas azules y... Y blancas. O sea, monedas de 5, monedas de 10. Ahora salen mucho más. Eso sí que es un buffo, ¿eh? Las monedas de 5 y 10 salen mucho. ¿Medio corazón de alma? ¿Medio corazón de alma solo? Porque como veis, 0 rocas marcadas, ¿eh? Estos eran los... Lo que escupían, ¿no? Sí. Cuidado, ¿no me escupas? Vale. More options estaría muy bien. Teniendo dado de Isaac. A ver si puedo conseguir el dinero que me falta. Joder, tío, de verdad. ¡No, tío! ¿Me entendéis cuando os digo que es súper difícil ahora? Vale, eso no lo quiero, evidentemente. Depression. ¡Qué mierda más grande! ¡Ah! Cursos de Maze. ¡Mierda! Vale, este boss es una sanguijuela gigante que, como veis, sale del agua. Vale, ahora empieza a romper el suelo. Hay que tener cuidado. Hasta que vuelve a emerger. Vale, ahora sale por aquí. Se estampa ahí. Y le podemos matar, ¿no? ¡Ah! ¡Tonfoto, Tier Delay! ¡Gracias! Me viene muy bien esto, ¿eh? Hostia, Krampus. Va a girar. Vale. Lumpo, Skobal me gusta. Bien, 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 bien. Vale, aquí vamos a las minas, pero no vamos a ir aún, ¿vale? Va, el corazón daño me ha perdido, no pasa nada. Es cuando los matas caen un montón de lágrimas, tened cuidado, ¿eh? Pero un montón de ellas. O sea, no para, ¿eh? Vale. Ok, tenemos 20 monedas. Que quiero More Options. No me han dejado ir a por More Options antes de entrar al boss, ¿eh? Por culpa de Curse of the Maze. Vale, me va a llevar esto y me va a llevar también esto. Y vamos a ir al espejo. ¿Os acordáis del espejo? Para conseguir el primer fragmento de llave, ¿vale? Con este fuego. Hacéis así, os morís, resucitáis como The Lost. Y entráis en el espejo. Y el espejo es el mismo piso, pero al contrario, ¿vale? En espejo. Tenéis que completarlo para poder conseguir la llave. Bueno, no. No hace falta completarlo. Puedes ir a la sala del tesoro. Y conseguir el trozo de llave. Vale, ya está. Pero yo quiero intentar completarlo porque te da recompensa matar al boss. Pues conseguir cosas, consumibles, o sea. Es como si volvieras a hacer el piso entero. Vale, eso me ha roto. Me ha roto Holy Mantle, ¿eh? Vale, cuidado. Ok. Lo que no sé qué pasa es si mueres aquí en este sueño. No sé qué pasa. Mira, trozo de llave uno. Bueno, no sé siquiera si pase algo, la verdad. Mysterious Candy. No, voy a seguir con la caca. Vale, cuido aquí. Aunque si me das, no pasa nada. Speed up. Salen muy pocas pastillas, ¿eh? Con respecto a Afterbeard Plus, salen muy poquitas píldoras. Vale, cuido con estos. Ah, bueno. Estos no pueden hacerme nada. Yo el creep no puedo pisarlo. Mira, otra moneda de cinco. ¿Veis cómo salen un montón de monedas de cinco? En la tienda no hay nada. Simplemente este tío. Que lo reventamos y me das... Bueno, dos moneditas, está bien. Otra moneda de cinco. Es que... Bueno, otra moneda de cinco. No sé qué está pasando, pero gracias. Vale, antes de ir al boss... Voy a terminar... Voy a entrar aquí. No hay nada. ¿Dónde estoy? Ah. Mola un montón esos chiquitines, ¿eh? Mola un montón. Vale, por ahí estaba el DS, pero no voy a entrar. Vamos al boss. Supongo que será el mismo, ¿no? Mierda, Holy Mantle fuera. No sé qué pasa si me matan aquí, ¿eh? De verdad que no lo sé. No sé siquiera si pasará algo. Vale, ahora empiezo a salir del suelo. Cuidado. Vale. Ahora sale de aquí. Y se muere. Pigeon Boy. Una mierda, Pigeon Boy. Pigeon Boy. Ok. Ya tenemos la primera pieza de la llave, ¿vale? Hay que ir a la segunda... Que está en las minas. Vale. Pues salimos de ahí. No voy a entrar ahí porque no quiero perder vida. ¿Había algo más en la tienda que fuese interesante? Batería, un corazón. Podría comprar la píldora... Nada. Bueno, hay píldoras nuevas, por cierto. Hay una píldora que te aumenta la velocidad de proyectil. Otra que te aumenta el daño. Hay una píldora experimental que funciona como la jeringuilla experimental. O sea, te sube y te baja algo. Está muy guay, la verdad. Ok. Las minas. Roca marcada. No hay. Vámonos. Las minas. Este sitio también es complicado, ¿eh? Igual que en mausoleo, que es el que viene después. Bueno, Aspid 1 es la alternativa. A las minas, que se desbloquea. Y aquí tenemos estas bombitas. Estas estatuas que nos dan bombas. Que son gratis. Cuidado con estos cañones. No paran de tirar cosas y son un poquito injustas. Mini baterías, por cierto. Tres objetos. Voy a rerolear al menos los que veo, ¿sabes? Así puedo elegir alguno con seguridad. No voy a quedarme con el interrogante. Voy a rerolear los que veo. Me parece una mejor opción. Vale, esto es cuando mueren, ¿vale? No parece que hagan nada especial. Vale, cuidado con esas cosas. Que tiran olas de piedra. En línea recta. A ver si puedo conseguir algún objeto guay, tío. Que me haga sentir seguro. Esto no sé qué es. Mukormi no sé qué. Spore Shot. Disparos de spora. No sé qué hace, ¿eh? Lo he cogido porque no sé lo que es. Mierda. La primera en la cara, ¿sabes? Ah, se le pega, se le pega. ¿Y qué pasa? Revienta y... Ah, vale. Revienta y envenena. No está mal, ¿eh? Estás lanzando olas de piedra. Vale, así no estás tú. Son como los topos estos que levantan. Pero en lugar de disparar, tiran olas de piedra. Uh, phd me gusta. No está nada mal phd, ¿eh? Vale, relax. Está muy bien con la caca petrificada. No me ha dado una mierda. Vamos a romper esto. Vale. ¿Veis la tienda? Tres objetos en la tienda. No tiene ningún sentido. Sin restock. Lo de las tiendas no lo comprendo. No lo acabo de comprender. Honestamente no acabo de comprender lo de las tiendas nerfeadas. O sea, ¿había necesidad de nerfear las tiendas? O sea, ¿la gente se quejaba de las tiendas o algo? ¿No? ¿Hm? Ojo. Espira. Vale. Vale. Esta es una sala casi puzzle, ¿eh? Como veis, hay que esquivar. Uh. Voy con un corazón, tío. Voy con solo un corazoncito. Rocas marcadas ni una hasta ahora, ¿no? Vale. Se viene bomba. Fíldora. Bien. Perks. Bueno, perks realmente... Me rentaría más tarde, ¿no? Porque ahora mismo me quitan medio corazón. Super eslof. Vale, espérate. Los hatches primero. ¿Qué pedazo de slow, no? Esto me lleva a la tienda, ¿verdad? Demasiado tensa esta rune con una vida. Great Gideon. Esto es como una especie de... De... Lo diré. De grid mode. ¿Vale? En el que tienes que ir limpiando oleadas mientras el bicho ese te dispara cosas. Son seis oleadas en las que tienes que... Pues eso, sobrevivir. Y no es fácil. Otra vez a estas tías. Joder. Bastante bien, ¿no, chicos? ¿Os gusta el combate? ¿Os gusta Repentance? Uf, no sé cómo he sobrevivido a eso, eh. ¿Qué me ha dado? Creo que había un fuego, ¿no? Al suelo. Ah, sí. Había un fuego quito en el... En el... Ay, Dios santo. ¡Oh! ¿Y ese Holy Light? ¿Y ese Holy Light? ¿Vale? A ver, que me queda... Me queda una mosca. Ahí está. Oleada cuatro. ¿Vale? ¿No ha muerto ese? No. Ha roto el suelo, eh. Vale. ¡Ah, que no puedo moverme! Listo. Vinky. Bueno. No puedo llevarme nada tampoco. El libro de los muertos. Y lo otro que tampoco puedo llevármelo. Eh, Fear Shot. Fear Shot es un aumento de daño, pero me quedo... Me quedo sin vida, tío. Fear Shot es un aumento de daño, tío. Qué va, no puedo llevarme Fear Shot, chicos. Me quedaría sin corazón y me cae una vida nada más. Va, el que no arriesga no gana. Intentemos ir lo más lejos posible, ¿no? Ya está. ¿Cuánto llevamos? Cuarenta minutos, tú. Cuarenta minutos y es como ahora mismo estuviésemos en... ¿Cómo decimos? A ver, en... Estaba, por ejemplo, eh... Cellar, Cuevas, Flooded Cave y Debs. Vale, es como si estuviéramos en Flooded Cave. Estaríamos en lo anterior a Debs. Cuidado, que aquí sale uno de... No tengo mapa tampoco. Joder, voy con la carta de The World desde el puto primer piso. Una caca arcoiris que no me vale para nada, ¿verdad? A ver. Estaría guapo que si no tuvieras corazones... La caca arcoiris te diese un corazón, tío. Casi muero. Ah, una píldora aquí. Ni la vi. La verdad. Esto sería daño, eh. Pero sería jugárnosla. Vale, Estebos es un coñazo porque tienes que romperle la puta armadura y me mato yo solo. Bueno, no importa. Esa serpiente de piedra, ¿vale? Tiene una armadura. Y tienes que quitársela con las bombas que tienes ahí. Le tiras eso, le expones la armadura y la revientas. Vale, un momento. Joder. Bueno, aquí está la segunda parte de la llave que me gustaría al menos que lo vieseis antes de morir, ¿vale? ¿Veis estos botones dorados? Hay que activar tres en todo el piso. La marca. Esto sería daño. Pero volvemos otra vez con el problema de la vida, tío. Esto ya una vida, tío. Vale, igual. Full daño total. Uf. Rango. Dame health up o algo así. Perks. Speed up. Y me tenemos. Un health up. Habría estado muy, pero que muy bien, tío. Uf. ¿Aún hay esperanza? Vale, ¿hay algún corazón en alguna parte? Sí, en la anterior. En matemesis. ¿Esto qué es? Blank rune. Dame, por favor. Bueno, espérate. Vida azul. Habría estado tan bien una vida azul, tío. Joder. Cuidado. Otro botón. Queda uno. Vale. Vale, doble corazón. Telepills. No. No me has encontrado la tienda, ¿verdad? El boss. Esto es cuevas dos, ¿no? Sí. O sea, minas dos, perdón. Ay, perdón. A ver si encuentro la tienda, chicos. Y me pillo un que sea un carazoncito azul, ¿sabes? Vale, muy... Ay, gracias. Un poquito de pausa, ¿sabes? Esto es la de pincho. Que, bueno, debería ponerme a buscar aquí un corazoncito negro. O una carta de hierofante. Nada. Y hierofante. Bueno, voy a cogerlo. ¿Vale? Para aumentarme el daño y poder rusharme al boss. Vale. Vale. Oh, gracias. Esto me da holy mantel en el boss. Aparte de un corazón de alma, otro corazón de alma. Y el converter me daba... Me consumía dos corazones azules por uno rojo, ¿puede ser? ¿Funcionaba así? Creo que sí, ¿no? Vale, aguantamos un poquito más. Voy a llevarme esto porque igual tengo la suerte de que me da un stat hacia arriba. Me ha quitado daño, pero no importa. Aquí me da algo bueno. Uf, el del carro este. Este es nuevo también, ¿eh? Este tío va saliendo de las puertas. ¿Qué le ha dado? Ah, esto es vida. Vale. Y tenemos esto. Uh, el ojo del cultista. El ojo del cultista no está nada mal, ¿vale? El ojo del cultista lo que hace es darte disparo automático. Como el simbolito este en el suelo. Donde... Que dirige tus lágrimas. Es algo así. Te da, creo que, daño. Tears up también. Pero las lágrimas son automáticas y es un poco molesto, realmente. O sea, no es nada malo, ¿eh? Así que igual me rentaría más Dark Boom. Lo que Dark Boom ahora mismo está nerfeado, ¿no? Me han dicho. Ya no te da corazones de alma. Sino que te da bombas y cosas así, creo. Llevarme el ojo del cultista sería arriesgar mucho. Tengo apenas dos vidas y dos... Dos... Dos de estos, tío. Nah, no va a llevarme nada. Vale, allí se va a mausoleo, ¿ok? Pero antes de ir para allá, vamos a buscar la otra pieza de la llave. Que os lo quiero mostrar. Lo que tengo que encontrarlo. ¿Cuántos botones he pulsado? He pulsado dos botones ya, ¿no? Espera un momento. Vale, dos botones. Eh, un momento. ¿Roca marcada? Ah, no. Bueno, pero espérate. Hay que romper esto, ¿eh? Pildoritas, tío. Con PhD. Vale, por aquí entramos. Por allí también, no sé cuánto. Tendrán de ver si veo rocas marcadas, ¿sabes? Tienda. Vale, algún camino que no hemos hecho. ¿Roca marcada? No. Ni una sola roca marcada. Ni una. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? A mí me encanta. Aquí estamos. Vale, aquí está la entrada a la mina secreta. Pulsamos el otro botón. Abrimos la mina secreta. Y nos metemos en la vagoneta. Y esto nos lleva al segundo fragmento de la llave. ¿Vale? Esto, como veis, no hay nada. Hay que llegar hasta el final y cogerlo. Y al coger el segundo fragmento de la llave... ¡Ay, papá! Vamos a llorar. Vais a llorar conmigo. Vais a ver la putada. Bueno, está por romperlo. ¡Ay, mierda! ¿Veis a ese puto ente? Da un miedo horroroso. Hay que escapar de él, ¿vale? Lo suyo es baitearla un poco. Porque ella carga hacia ti. La baiteas. La esquivas. Y ahora igual, ¿eh? Hacia el otro lado. Y seguimos corriendo, ¿eh? Ahora... La baiteo hacia aquí. Y puedo seguir corriendo. Esto con Azazel, evidentemente, es un paseo, ¿eh? Porque Azazel vuela. ¡Mierda! Espérate. No veo el camino, ¿eh? Ah, por aquí. Está muy guapo, ¿eh? ¡Joder! Vale, ya está. He perdido mis dos corazones de alma. Pero bueno. Era lo que había que hacer. De hecho, creo que voy a recuperar mi caca. Voy a recuperar mi caca y así me la llevo para el siguiente piso. Me va a gustar. Me gusta más que... Que esto. ¿Dónde la dejé? ¿La dejé por aquí, quizás? Aquí. Por el siguiente piso si hay cacas, igual puedo sacar corazones o algo. Voy a llevarme telepills, por si acaso. Putada. Esto. Tengo que quitarme vida para poder entrar ahí. Por lo cual, ahora si vuelvo a pincharme, me mato. Hay que pincharse dos veces. Necesito un corazón. ¿Algún corazón en alguna parte? Vale. Es una barbaridad, Repentance, tío. En serio, ¿eh? En dificultad dejo una fumada, tío. Bienvenidos a Mausoleo. De aquí nos vamos a pasar, os lo prometo. No me queda vida, no me quedan corazones. Laberinto. Vale, hagamos una cosa y es romper esto. Quería que me diera sangre. O sea, vida. Esas bolas que giran con un aura morada. Lo que hacen es cegarte. Y no te dejan disparar. No morían, ¿eh? ¿Qué hace el candado? Broken padlock. Bombs are key. Ah, con esto puedes utilizar bombas a modo de llaves. Vale. Voy con el creep. Ok. Oye, el saco de sacos no me está dando nada, ¿no? ¿Cuántas habitaciones llevo? Y no me ha dado absolutamente nada. Rocas marcadas no hay. Sigue sin haber. Vale, antes de entrar al boss. Porque el boss seguramente sea Siren. O el fantasma. Que no recuerdo cómo se llama. Y son bastante jodidos, ¿eh? Vale. Bueno, buen puzzle, ¿eh? Me gustó. Aquí... No sé cómo llegar allí. No sé si aquí habrá algún secreto o algo, pero... Aquí no puedo entrar tampoco. Bueno, a este sí. Pero a esos cofres del centro, si yo rompo esta roca, se crea un puente de pinchos. Perks. Speed up. Tiene un bolso of steel. Cajita de Pandora. Voy a usarla aquí. A ver qué me da. Gracias. Qué maravilla esa cajita de Pandora, tío. Vale, estos enemigos yo creo que están mal hechos. Porque el ataque que hacen es muy rápido. Y tienes que mantener la distancia totalmente, ¿eh? Coño, un saco. Vale, eso es... Bueno, el bicho ese que acaba de romper, la estatua, monje, lo que queráis... Como queráis llamarlo. Lo que hace es enviar un rayo a un enemigo y lo protege, ¿vale? Lo protege de todo el daño recibido. Hasta que matas a la estatua. Joder, el brimstone ese. ¿Veis? Ese rayo... Los protege de todo daño, tío. Estos son teleports. De hecho, voy a romper esto a ver si me da algo. Nada. Los cerebros de los cabezapochas estos. Estos tíos son como los... Los que tienes que pegarles por detrás. Uy, ¿qué es esto? Teardrop charm. It feels lucky. Vale, cuido con estos tíos que no me gustan en nada. Y ese fuego se convierte en azul cuando limpio la habitación, ¿no? Ah, no. Pues nada, lo rompemos. Ah, corazóncito. Gracias. Vale, me siento más tranquilo, ¿eh? Estos no me acuerdo qué hacen, ¿eh? Vale. Ok. Qué basura de tienda. Qué basura de tienda. Qué basura de tienda, tío. The Emperor. Me voy a llevar el Broken Modem. Toda ayuda es bienvenida. Y me voy a llevar esto también. ¡Eh, Member Card! Carta de miembro. No sé qué hace el trinket que llevo, ¿eh? No tengo ni idea. Estas mini baterías son muy graciosillas, ¿eh? Te dan dos carguitas, nada más. Son pilas triple A, ¿no? Cuidado, ¿eh? Estos tíos son jodidos. Gracias, coño. Vale, chicos. Se ha medio arreglado la build, ¿eh? La build, la run. Un corazón negro. Se ha medio arreglado la run. ¡Roca marcada! ¿Esto es un sueño? Ah, vale. Una puta mierda. Joder. ¿Me acaban de multiplicar el ítem? O sea, la recompensa. Por favor. Vale, esta habitación... No la entiendo del todo. Vale, la entiendo. Un botón abre el de la otra esquina, ¿no? Joder. ¡Joder! ¡Ah! Veo hacia arriba. ¡Qué maravilla! Oye, ni una sala de tesoro he conseguido, ¿eh? Disparo cuchillos a veces. Parece que a veces disparo cuchillos, ¿no? Una máquina de restock. Gracias. Mini batería. Las dos alas del tesoro van a estar en el mismo sitio. ¡Hombre, que si lo abro! ¡Hombre, que si lo abro! Y los fuegos los rompo también. Hay que minmaxear a tope, ¿eh? Ah, coño. Tiro cuchillos. No, es el cuchillo que llevo. Coño, es la llave cuchillo. Me encanta el broken modem, ¿eh? Me gusta mucho el broken modem, tío. ¡Hombre, que si lo abro! ¡Uff! ¡Glavos! 8... 8.85 de daño, tío. Vale. A ver, como un col... Vale. No ha ido mal nada de esto, ¿eh? Al boss. De heretic. Mora un montón, ¿eh? El diseño de este boss mola bastante. ¿Está ralentizado? Sí, ¿no? Están slow. Vale, en cuanto matas a todos los cultistas, aparece el herético. O lo que sea, ¿cómo se llaman? Este tío cargaba. Vale. Esto es bastante rápido, ¿eh? Lo hace como tan slow. Se lo explico. Han cambiado la vida, por cierto. De la araña. ¿Lo veis? La barrita de vida que da la araña. La han cambiado. Matchbook. Esto me da un corazón negro, ¿no? Oh, qué maravilla, tío. De verdad. Gracias. Vale. Esta es una versión diferente de mamá. Esta es una versión más difícil. Mucho más difícil. ¿Está ralentizada? Cuidado que aquí los ojos tiran brimstone, ¿eh? Cuidado. Vale, he perdido polimante. No pasa nada. Vale, mamá muerta. Voy a coger la polaroid. Voy primero aquí. A ver qué me das. Little brimstone. Gimpy. Es que estoy por no coger nada, ¿eh? Quiero mantener la vida. Todo lo que pueda. Si tuviera... Bueno, espérate. Bueno. Abrimos aquí. Aquí está Mom's Heart. Una versión alternativa también. Con diferentes patrones de ataque, por cierto. Y si la matamos, iremos a Corpse. Que es el nuevo útero, ¿vale? ¿Veis cómo se mueven las lágrimas? ¿Veis cómo se mueven las lágrimas ahora? Vale. Holy Mantle fuera. No pasa nada. ¿Estamos bien? Vale. Hemos comido un hit nada más. Está bien. Vale. Ahora se rompe todo. Y ahora esto es distinto. ¿Veis? Todo se ha pudrido. Y el pacto. Y el pacto. Ni siquiera está el pacto, ¿sabes? Ahora vamos... En lugar de ir a útero, vamos a Corpse. Es como el cuerpo muerto de mamá. Y aquí está el primer gran boss. Esta ruta alternativa... Mirad, llevamos una hora. O sea, esto es una hora... En la ruta de arriba, la ruta convencional... Estaríamos ahora mismo después del pie de mamá. O sea, en útero. Y ahora estamos... Una hora después... En la nueva ruta, ¿sabes? Bueno, eh... Vale, gracias. La mantequilla me permitía tirar mi objeto activable... Cuando lo usaba. Como no quiero tirarlo... Aquí, evidentemente... No hay sala de tesoro. Ni de tienda. Hay una sala bajo doble de llave... Que me imagino que será un cofre... O un dado. Y poco más, ¿no? Una pildorita. Tengo que micmaxear todo lo que pueda, tío. Uy, los cables están guapos, eh. Me los voy a llevar, que es daño que gano. Quiero esa píldora, eh. Que no sé cuál es. Quiero coger esa píldora. Ah, bombs are keys. No. Abajo tenemos las al sacrificio. Arriba... Vale. Por aquí. ¿Qué enemigo que es? A ese nunca lo había visto, eh. Quita. Coño. Super grid. Bueno, por favor, déjame un objeto. El que quieras, déjame un objeto. Bien. La cola de Sansón, tío. Vale. Cuidado con esto. Ahora. Joder. Uf. Uy, eso está muy bien, eh. El whip warp está muy bien. Me permite disparar más rápido, pero bueno, con sad onion igual no es tan rentable. Espera, voy a ver si puedo rerolear de nuevo las bolas de Sansón. The world. Para el siguiente piso. Vale, este nunca lo he visto. No sé qué hace. Vale, se muere. Vida hacia arriba. Vida hacia arriba. Vale, porquería. No quiero Ghost Baby. Uf, se va. Vale, carguemos el dado, ¿vale? Y metemos un reroll en el pacto. Uf. Pero eso no me hace falta. Lucky Rock ya no me hace falta. Aquí. Aquí. La puta pala, ¿de verdad? Oh, un Crawl Space. Ahí va. ¿Mercado negro? Dame algo bueno, coño. ¿Esto qué será? Vale, tú quieres llave y tú quieres dinero. Vale. 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 Mano del mono. No me caes, llaves. Vale. 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 Pues estoy por llevármelo, ¿eh? Vamos a min-maxear un poco más. No sé qué será eso, ¿eh? No tengo ni idea. Parece como un... Vudú. Vale, no sé si... Vale. Hay una batería allí. Hay una mini batería. Cargo el dado de nuevo. Y le meto reroll... No sé si al pacto. Igual el pacto es lo más conveniente, ¿eh? Puede salirme Brimstone o... No sé. Lo que corren, ¿eh? Es que rápido voy, ¿no? Llavecita, perfecto. Ah, puedo meter un reroll abajo mejor. Igual puedo mejor meter un reroll abajo. El mercado negro, ¿eh? Son más objetos. ¡Hostia! Me equivoqué. Vale. Vale, uf. No pasa nada. Igual es mejor un reroll aquí abajo, ¿eh? ¡Ah! Casi entro, tío. Menos mal que se cierra. El clip. ¡Uh, qué buen! Vale. Este objeto, ¿vale? El Deep Pocket, creo que era. En el Afterbirth Plus te permitía llevar, creo que una carta, una píldora y una... Y una runa más, ¿no? Un slot más. Aquí no. Aquí te permite romper el break, el cap, perdón, de monedas. De 99 a 999. Está muy guapo. Nada, todo es una mierda. Vámonos. Qué pena, vay. Qué pena. Qué pena de objetos, ¿eh? Me sale el mercado negro y es una mierda. Vale, Corpse 2. Aquí está el último boss. Bueno, creo que es el último. ¿Qué es eso? Bueno, digo el último porque nunca he pasado de él. Me mata siempre. No voy a coger eso. Bueno, ponme una bomba mejor. O sea, no... Vale. O sea, no gastarla ya, ¿verdad? Vale, estas tres baterías forman una batería entera. Déjala ahí. Uf, el broken stopwatch me está dando... Me está haciendo respirar tranquilo en algunas habitaciones, ¿eh? Bombs are keys. The war. ¡Ay, the war, loco! Cierda. Lo que tengo que tener cuidado es que aquí recibes un hit entero de vida, ¿eh? Así que con cuidado. Sin pausa pero sin prisa. Ups. Bueno, da igual. Vale, estos cursos hay y esto no sé qué es. Clear rune. Rune mimic. Ágala. Lo que haces es eso. Imitar la runa. Como... Como blancar. Pues meto un reroll, ¿eh? Shielded. Este objeto es nuevo y no sé qué hace. Pero esto me va a venir muy bien, tío. Esto me va a venir muy bien. Lost contact. Muy, muy, muy bien. Es objeto que he dejado no sé qué hace, chicos. La verdad. Pero ya que he llegado tan lejos, vamos a intentar ganar. Y shielded tears. Yo creo que me va a hacer mucha más falta. Que lo otro. Que no sé qué coño era. Oye, ¿puedes venir para acá, por favor? Gracias. Llevo ya una hora y cinco minutos de run. Qué pasada, tío. Mi batería. Llevo ya una hora y cinco minutos. Vale Bienvenidos Al primer gran boss de Repentance No garantizo para nada De que me lo vaya a pasar Pero bueno, al menos lo veis Bienvenidos a Mother ¿Está ralentizada? Creo que es como Mega Satan En el sentido de que creo que le puedes romper primero los brazos Vale, segunda fase Hostia, estamos llegando a la segunda fase Y no me ha tocado aún Vale, segunda fase Ahora se rompe, cae Y la cabrera creo que empezaba a saltar Vale Vale, me ha roto ya la... Mierda No Que no puedo moverme de aquí Vale, por un lado, por el otro Las lágrimas escudo Me muero, creo Chicos Vale, por un lado No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer Es que es bastante injusto Que en lugar... O sea, vienes de arriba Es normal que salgas por el otro lado Claro O sea, la he matado y me ha matado Nos hemos matado mutuamente Nunca había conseguido... Bueno, nunca he conseguido matarla Nunca Mira, es lo más lejos que he llegado Chicos, es lo más lejos que he llegado Es muy difícil Pero bueno, he comprendido los patrones de ataque He comprendido muy bien los patrones de ataque Estoy contento Porque hemos llegado Con una run Que no pensaba que fuese a ganar 8 de daño Y nos hemos enfrentado a Mother Y... La he matado La he matado Pero ese último hit Me ha dejado muy triste En fin, espero que os haya gustado la run La verdad Ha estado bastante intenso Y nos vemos en el siguiente episodio Chaito Chaito